...y distribución institucional. El diputado Orlando Miranda aseguró que sin marcha atrás el presupuesto estadal está reconducido, hecho que afectará la ejecución de obras. Debido a que el plan operativo no ha sido aprobado debidamente por el Consejo Estadal de Planificación y Corrección de Políticas Públicas, con el voto favorable, como bien es cierto que algunos miembros del Consejo Relativo también fueron parte de este órgano de planificación, se hizo un esbozo después del incumplimiento del artículo 65 de la Ley Orgánica Pública y Popular y se sometió a consideración de la plenaria la devolución de este oficio enviado por el gobernador del Estado y fue aprobado por la cantidad de nueve votos. Bueno, evidentemente el gobernador sigue todavía en mora. En el día de ayer también ya conocimos que fue admitido el recurso de nulidad por parte del tribunal en los contenidos administrativos en el recurso que interpuso el Consejo Legislativo con respecto a la violación que el gobernador del Estado ha hecho con el decreto donde él justamente hace la reformulación del reglamento parcial número 2 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público del Estado Lara. Precisó que el Ministerio Público deberá establecer las sanciones correspondientes al gobernador del Estado por violar las leyes y no presentar el presupuesto ante los órganos competentes. No, el presupuesto está reconducido definitivamente, ¿no? De hecho que la Comisión Técnica y Permanente Financiera del Presupuesto está revisando en este momento el presupuesto reconducido como otro órgano elaborado por el gobernador del Estado como un decreto para la semana que viene Dios mediante o más tarde para la otra arriba estará sometiéndose a la plenaria la discusión de este decreto de reconducción del presupuesto para someter la consideración de la plenaria de la aprobación o no y de no contar con la aprobación, entonces también será sujeto a los tribunales competentes para solicitar la nulidad también del presupuesto reconducido si en caso no contará con el voto favorable el Consejo Legislativo del Estado Lara. Se espera conocer si en la próxima reunión del Consejo Estadal de Políticas Públicas a realizarse este miércoles se discutirá el POA y presupuesto estadal tal como ha sido solicitado por el Parlamento Regional. Aracelis Torres, Más Noticias 24.